Hola gente, esto es una reseña a la película The Wind Rises, Kase Tachinu, del director Hayao Miyazaki. Esta reseña está dedicada a Miguel Fiss por su apoyo en Patreon, muchas gracias Miguel Fiss. Gente, esta película, antes de que empiecen a ver más adelante de la reseña, les voy a decir algo. Realmente les recomendaría que primero vean la reseña, perdón, que primero vean la película y que después vean la reseña, porque esta es una película que realmente recomiendo. De acuerdo, les voy a dar mi puntaje antes de terminar la reseña. Esta película definitivamente está para comprarla, es muy buena película, está muy bien hecha, es genial. Y les voy a ser honesto gente, lloré al final de esta película, es muy emotiva. Así que si bien no voy a decir qué es lo que pasa exactamente al final, pero voy a tener que ir dando detalles de la película. Y por eso les digo que realmente les recomiendo mucho que vean esta película. Aunque por otro lado, puede que después de escuchar la reseña les dé ganas de verla, realmente se las recomiendo, es muy muy buena. En fin, la película está basada en la vida de un ingeniero llamado Hiro Horikoshi. Hiro Horikoshi, un japonés que quería crear aviones. Él de hecho, desde niño, él soñaba con un ingeniero muy importante, si no me equivoco, Giovanni Caproni, o Caprioni, probablemente lo estoy diciendo mal. Y él tenía sueños de crear aviones fantásticos como los que creaba él. De hecho, el italiano, cuando se encuentra en sus sueños, le dice que los aviones no son para las guerras, ni son para ganar dinero. Que los aviones son sueños. Y él decide convertirse en un ingeniero para hacer aviones, eso es lo que él quiere. Y vemos cómo es su vida, lo conocemos desde la niñez hasta que llega adulto. Lo vemos cuando él estudia, lo vemos cuando se pone a trabajar de ingeniero. Y lo vemos cómo es que, no solo que trabaja en Japón, sino que lo vemos cuando va a Alemania. Esta película empieza en 1918, y de hecho ya para el final es cuando Japón entra a la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, ya se van haciendo la idea de cómo va cambiando el tono de la película. Él lo vemos cómo va aprendiendo, y nos damos cuenta de inmediato que es un genio. Es muy, muy inteligente, y no solo eso, sino que es una muy buena persona, es una persona muy amable, y que le gusta ayudar a los demás. De hecho, ayudando a un grupo de desconocidos en medio de una catástrofe, es como termina conociendo a quien sería su futura esposa más adelante. También un personaje que me gusta mucho, obviamente su esposa también es muy buena persona, me gusta mucho el trato que tiene. Hay cosas que van ocurriendo a lo largo de la película, que de nuevo no quiero spoilear, que tiene que ver con respecto a la relación de ellos dos. Pero realmente es uno de los personajes que para mí es de los más importantes, al menos en la segunda mitad de la película. Es cuando ya tiene una importancia mucho mayor. Hay un personaje que me gustó mucho también, el jefe que él tiene cuando trabaja con los aviones, es básicamente un Jonah Jameson japonés. Es eso. Desde el principio que me cayó muy bien ese personaje, si bien se nota que es muy estricto y está todo el tiempo gritando, pero es una gran persona, es un gran tipo, y me encantó eso. Porque hubiese sido muy fácil hacer que ese tipo sea un personaje odioso, pero me encantó ver cómo lo protege y cómo lo ayuda a lo largo de la película. O sea, como dije gente, no se olviden, la película ya para cuando termina, la película termina no solo con la segunda guerra mundial, sino que de hecho, si bien esto no creo que sea un spoiler. Esto no creo que sea un spoiler porque no es un evento que en sí lo muestran en la película, aunque muestran los efectos que hubo, pero llegamos a la parte de las dos bombas en Japón. O sea, las bombas nucleares que hubo y cómo es que... son mencionadas. Cómo es que Japón empieza a sufrir en base a eso. A ver, la película, como digo, trata de un hombre que es muy inteligente, muy buena persona, lo vemos desde que es un niño que sueña con aviones y sueña con volar. Y a lo largo de la película vemos cómo es que la guerra se va intrometiendo en su vida. Vemos cómo ciertas desgracias van golpeándolo. La verdad que en serio, esta película es muy buena. Es muy buena. No pude hacer la reseña justo después de ver esta película porque hubiese estado haciendo la reseña llorando, honestamente. Como digo, estaba pensando en dar más detalles, pero no quiero dar detalles para aquellos de ustedes que no hayan visto la película antes de ponerse a ver esto. Pero realmente créanme que vale la pena verlo. No les voy a espoilear. Les pido por favor, si alguien comenta sobre la película, si van a dar un spoiler, aclaren que es un spoiler porque no quiero arruinarles la experiencia a nadie. Hay cosas que es mejor que lo vayan descubriendo a medida que va ocurriendo. Pero realmente me gusta mucho. La animación es excelente. Mucha parte de esta película no solo que ocurre tanto en el mundo real, sino que ocurre en los sueños que tiene el protagonista. Y la animación es simplemente fenomenal. Me encanta. La disfruté mucho. La disfruté mucho. Estoy pensando en qué puedo decir de la película que no me haya gustado, que me haya parecido mala. Pero es que simplemente me encantó. O sea, es muy buena. Ya di mi puntaje de antemano, así que no queda mucho que agregar. Pero lo repito, esta película está para comprarla. Es muy emotiva. Realmente me gustó muchísimo. Es una película que está muy bien hecha y se la recomiendo a todos. En fin. Miguel, espero que te haya gustado esta reseña. Y muchas gracias a todos por ver este video. Espero ver qué dicen en los comentarios. Saludos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no olvides de darle edito arriba y de suscribirte para ver más videos como este en el futuro. Si quieres ayudarme y puedes hacerlo, con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho. Y si te interesan los videojuegos, tengo un canal gamer al que puedes ir a ver. Los enlaces están en la descripción. De nuevo, muchas gracias.